En el cabezazo el Monchiteco, rebote que tiene Medina, Medina para el Quick, el Quick este surgido de la candela de Tigres va al frente, Kevin llegó, mete tiro, gol del Quick, le pegó enorme, se quitó contrario, limpió el camino, pácatela. Lo platicamos todo, que clase de jugada del Quick Mendoza, ya va, parecía que iba a abrir la pelota, termina disparando, toma chocolate le dice y para adentro en una de alfombra roja y caravanas, partidazo del Quick Mendoza. Toma chocolate y paga.